¡Suscríbete al canal! Esta edición deluxe completamente en castellano, la cual se diferencia porque tiene una mejora en los componentes, viene con un inserto adicional que tenemos que montar, tenemos aquí estas monedas de metal que son una auténtica pasada y también que nos incluye una expansión, la de nuevas ciudades que nos va a dar nuevas losetas, nuevas posibilidades y nuevas opciones de juego. Es un juego competitivo, aunque veis que es de 1 a 4, tiene un modo en solitario en el cual básicamente vamos a ir llevando a cabo diferentes acciones con el objetivo de superar una cierta cantidad de puntos de victoria, pero ya os digo en esencia es competitivo y bueno, pues como más yo lo he disfrutado por lo menos es a 4 jugadores, a 3 o 4 jugadores creo que funciona francamente bien, que es cuanto más interacción hay y un poquito más disiputa en el tablero por las losetas. Vamos a ver como siempre como se juega, así que es verdad que este gente tiene bastantes detallitos, no sé si me pasaré alguno por alto, pero como siempre pues la explicación va a tratar de ser en este caso general, ¿no? Para aprender pues un poco el funcionamiento del juego, como funciona, así que si no tenéis algo claro, saqueado algún tipo de duda, pues os invito desde ya como siempre a que escribáis en los comentarios cualquier problema que tengáis, cualquier duda o aclaración que necesitéis, que bueno, pues os estaré allí para resolverla, ¿vale? Así que bueno, pues dicho esto, vamos a meternos con el juego en sí. He subido un poco la cámara para que se pueda pues ver los dos tableros y bueno, pues espero que se aprecie bien, ¿no? Que creo que cabe así todo bien en plano, así que bueno, pues tenéis una ambición un poco más de lo que trae el juego, que la verdad es que viene pues bastante cargadito de componentes como podéis imaginar y todo lo que he dejado en la caja que bueno, pues luego os lo enseño si queréis para que veáis como, pues como se queda, ¿no? Con el inserto dentro de la caja y todo, bueno, pues lo que trae. Así que bueno, sin más dilación, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos tableros. Tenemos un tablero principal en el cual por los jugadores irán colocando sus diferentes casitas que representará pues la expansión por los diferentes territorios y también las diferentes losetas que serán las acciones que podremos hacer y luego estos tableros individuales, ¿no? Cada jugador tendrá uno y básicamente nos servirá para marcar un poco aquí las acciones que vamos realizando, será nuestro track de tiempo por así decirlo y también la diferente población que tengamos que estará representada pues por estos seis personajes, ¿no? Pues tenemos soldados, tenemos acerotes, tenemos escribas, tenemos trabajadores, bueno, pues en definitiva tenemos todo tipo de trabajadores por así decirlo dentro de nuestro poblado que cada uno pues nos servirá para, bueno, pues llevar a cabo un determinado beneficio o servir de requisito para una de las diferentes cartas que tenemos aquí como ahora veréis. Entonces, bueno, en cuanto a la preparación, ¿cómo lo montamos? Lo que tenemos que hacer es llevar todas estas losetas al tablero y es bastante fácil porque debajo de cada una de ellas está impreso, ¿vale? Así que se va a ver bastante bien pues dónde se tiene que poner cada una. El juego tiene pegatinas, lo tendréis que pegar. Como siempre esto es la edición deluxe, ¿vale? Yo la edición normal no lo sé si tiene también pegatinas, pero bueno, estoy hablando siempre pues en este caso de todo lo que veis aquí es esta edición deluxe, ya os digo. Entonces, bueno, pues como veis lo que os digo, ¿no? Debajo de la fichita pues abajo está el... está impreso, ¿no? Por así decirlo el mismo tipo, así que es fácil de colocar. Como veis hay algunos huecos que no he puesto, ¿por qué? Dependiendo del número de jugadores pues se ponen más o menos, ¿no? Entonces hay algunas rosetas que nos pone que son solo para partidas de 4 jugadores. En este caso pues simularíamos por ejemplo una partida 3, ¿no? Y como veis pues tenemos aquí algunos cuantos huecos que no tenemos que... no tenemos que poner, ¿bien? Y bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es eso, ¿vale? Poner estas azules aquí, aquí estas amarillas, esta rosa que está relacionada pues con el jugador... con el jugador inicial, Allí esas azules turquesa y aquí, bueno, pues estas... estas moradas. También pondremos estas fichas aquí de objetivo, ¿no? Que nos darán puntos de victoria, cada una referente pues a cada uno de los logros, ¿no? Expandirnos por las diferentes ciudades, llegar a un determinada cantidad de población o jugar pues determinadas cartas delante de nosotros. Pero bueno, la preparación es bastante sencilla. Por lo demás, esos personajes que tenemos ahí vamos a sacarlos de forma aleatoria, totalmente arbitraria. O sea, barajaremos, repartiremos y bueno, pues los colocaremos ahí. Y a cada jugador le vamos a dar un tablero que también pues nos viene indicado con estos candados que iremos desbloqueando conforme vayamos pasando de era o también, bueno, pues mediante diferentes acciones. Un reloj de arena en la parte número 1 y aquí con respecto a la preparación tendremos dos cartas en mano, ¿vale? De estas que tenemos aquí. Si sois experimentados pues bueno, se hace un draft, ¿no? Habrá cartas correspondientes a la era 1. Bueno, como he visto aquí los tres mazos, era 1, era 2 y era 3. Bueno, pues empezamos evidentemente por la era 1. Y bueno, pues haremos un draft hasta que cada jugador pues tenga dos de estas cartas. Y luego también la población va a empezar avanzada. Va a empezar avanzada hasta cuatro casillas, ¿vale? Es decir que por ejemplo pues yo puedo subirme dos aquí, me puedo subir dos aquí. Bueno, pues lo podemos hacer como quiera, ¿vale? Como veis los de la izquierda van hacia la derecha y los de la derecha van hacia la izquierda hasta que se junten y bueno, pues se van empujando los unos a los otros. Pero en definitiva empezamos con cuatro. Si somos completamente novatos y no sabemos pues cómo jugar, el manual nos da una guía de también pues las cartas que tenemos que utilizar y también, bueno, pues la posición de los diferentes trabajadores dependiendo del orden de turno que tengamos. Así que bueno, pues esto es importante ya os digo para las primeras partidas, pero después, bueno, pues ya cuando sepáis jugar, ya vais a cabo la estrategia que queráis, subís el que más os interese y bueno, pues a jugar la partida, ¿vale? Así que eso sería con respecto a la preparación inicial. También tendremos un dinero inicial determinado en el manual y bueno, le daremos la campana pues al jugador inicial y estaremos listos para empezar la partida. Entonces, ¿cómo funciona? La duración de la misma son seis rondas y en esta... a cada dos rondas, como veis, se juega una era, ¿no? En este caso pues dos rondas en la era 1, dos rondas en la era 2 y dos rondas en la era 3. Bueno, ni que decir tiene, como veis, que voy a sacar tantas cartas aquí por cada uno de estos huecos de la era 1, ¿vale? Que no lo he dicho en la preparación. Luego cuando llegamos a la era 2, pues se acaban de la era 2 y luego pues de la era 3. Así que bueno, ya que tenemos el tablero preparado y creo que ha quedado, bueno, pues todo más o menos claro, vamos a ver lo que tenemos que hacer. Y en nuestro turno estamos obligados a hacer una acción. Las acciones básicamente se resumen en bien coger una de estas fichas y llevarnosla al tablero o bien poner un cubito en un espacio determinado que lo podamos poner y llevar a cabo la acción pertinente. Entonces, bueno, ¿cómo funciona? Antes de ver todo este tinglado vamos a ver lo que es la mecánica principal del juego, lo que es la novedad y un poco pues sobre lo que se sostenga. Y básicamente son dos recursos, el tiempo y el dinero. ¿Qué quiere decir esto? Los jugadores irán llevando a cabo todas las acciones hasta que completen esta fila de aquí, ¿no? Que está limitada por estos candados. Entonces vais a ver que cuando vamos a hacer una acción, esa acción nos invierte una cantidad de tiempo. Ese tiempo tenemos que pagar, lo que quiere decir que si hacemos acciones que sean pues muy largas, es probable que sean más poderosas o que también nos sean más baratas, ¿no? Pero en ese caso pues el tiempo sea un recurso que se agotará y tendremos pues un cierto tiempo limitado. Por lo contrario, si hay acciones que nos lleven menos tiempo, probablemente sea porque nos cuesten más dinero o sean un poquito pues más débiles, ¿no? Por así decirlo. Entonces básicamente esa es la gestión que vamos a tener que hacer todo el tiempo a lo largo de la partida de gentes, que es el gestionar ese dinero y ese tiempo. Vais a ver de forma muy sencilla cómo funciona. Bien, empezamos. Somos el jugador inicial y lo que vamos a hacer pues va a ser coger una loseta. Podemos coger cualquiera de estas o cualquiera de estas, esas o ellas, ¿vale? Estas están reservadas para logros, como vais a ver. En resumidos cuentos, aunque ahora entraré un poquito al detalle, ¿cómo funcionan las acciones? Estas aquí moradas están preparadas para coger cartas, ¿vale? Coge las cartas de aquí. Estas amarillas es para jugar cartas de nuestra mano, ahora lo veréis. Estas azules básicamente para interactuar con las ciudades, para añadir pues por ejemplo diferentes ciudades al tablero, ya sea las ciudades que están aquí marcadas o bien las ciudades pues neutrares. Y estas que tenemos aquí turquesas es para aumentar nuestra población, ¿no? Para subir pues estos tracks de los diferentes trabajadores. Vamos a empezar con la más básica, creo yo, que es la amarilla. Bueno, además veis que tenemos otras que están aquí impresas que estas serían pues para coger el jugador inicial y estas también que podemos hacer durante nuestro turno de forma ilimitada que nos permite pues ganar dinero a base de gastar tiempo, ¿vale? Pero bueno, empezamos con estas. Por ejemplo, esta loseta. Tengo que reconocer que al principio, por lo menos cuando leí el manual, la iconografía me parecía bastante... bastante complicada, ¿no? Pero sí que es verdad que una de las acciones a mis a veces una ronda queda bastante claro y la verdad es que creo que es uno de los puntos fuertes que tenga el juego, aunque por lo menos a mí en un principio no me lo parecía. Pero bueno, aquí vemos la loseta. Entonces, ¿cómo veis? Aquí este circulito quiere decir el dinero y estos relojes de arena quieren decir el tiempo, ¿vale? Y este, bueno, pues icono es la acción que en este caso sería jugar una carta. Entonces, como os digo, el tiempo y el dinero son los recursos que tenemos que administrar durante todo el juego. ¿Cómo funciona? Si yo cojo esta loseta nos indica que tenemos que pagar dos monedas. Cogería dos monedas de mi reserva personal y, bueno, pues lo pago. Y estos relojes de arena son los relojes de arena de tiempo que tengo que pagar. ¿Cómo lo pago? Pues bueno, yo cojo la loseta, la coloco aquí en la parte más a la izquierda de mi parte de arriba. Como veis he empezado con un reloj de arena aquí, es decir que me limita un poquito. Y a mayores te voy a colocar tanto relojes de arena como me indique la acción. En este caso, uno. Como veis, cuantos más relojes de arena voy colocando aquí, más me voy acercando al final. Que quiere decir que las acciones que me lleven más tiempo me van a ir ocupando, pues más lugar, ¿no? Entonces, como veis, pues se van reduciendo el número de acciones que yo voy a poder hacer. Esto quiere decir que la secuencia del turno es que juega un jugador, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro. Y bueno, hasta que nos vuelva a tocar, ¿no? Y va dando vueltas así. Quiere decir que un jugador puede quedar fuera de juego antes que los demás. Si nosotros, pues nos administramos el tiempo, vamos haciendo acciones, pues más cortitas o demás, pues es probable que juguemos más acciones que aquellos que han hecho, pues dos acciones un poquito más poderosas y más largas. Y bueno, en esencia, pues sería eso, ¿vale? Y para que lo veáis mejor, pues aquí vemos la diferencia, por ejemplo, pues de pagar tres, ¿vale? Tres de dinero y nos costaría un relojito. Y otra, por ejemplo, esta, en este caso, pues como veis que no tendríamos que pagar nada. Tenemos un cero en dinero, pero tenemos dos relojes de arena. Es decir que las que habitualmente nos suelen costar más baratas las solemos pagar en tiempo. Y por lo demás, como veis, también esta que paga tres y tiene un reloj es igual que esta que paga dos y tiene un reloj. Es decir que también habrá, pues una lucha por las losetas para ver quién la coge primero para llevarse un poquito, pues, la más golosa, ¿no? Pero bueno, en esencia, pues sería esto como funciona. Esto es todo el tiempo así. Cogemos la loseta, pagamos el dinero, pagamos el tiempo en relojes de arena y llevamos a cabo la acción. En este caso, la acción sería jugar una carta, ¿vale? Y las cartas, bueno, para jugarlas, pues es bastante sencillito. Ya, pues me pongo un poco en materia, ¿no? Tendremos cartas en mano. Y el requisito de jugar las cartas, pues está indicado aquí por los trabajadores. Y quiere decir que para jugar, por ejemplo, las training ground, tendremos que tener, pues, este trabajador a uno y este trabajador a dos, ¿vale? Y como veis, pues este tenemos a dos, tendríamos que tener este a dos aquí, ¿vale? Para cumplir el requisito y la podríamos jugar. Cuando jugamos la carta, ¿qué beneficios tenemos? Pues lo de la parte de la derecha, ¿no? En este caso nos daría un punto de victoria y también nos permitiría quitar un candado. Así que un candado le mandaríamos a la caja. Como veis, cuantos más candados quitemos, pues más vamos a poder desarrollar nuestras acciones porque más espacio vamos a tener. Y bueno, pues los beneficios son diversos, ¿vale? Tres puntos de victoria y hay que dar un candado, aquí nos daría un punto de victoria y nos daría además un trabajador. Y por lo demás luego en la fase de apogeo, el de declive nos daría otra opción, ¿vale? Y es que eso, vale, no os lo he dicho, entro ahora a decirlo. Hay dos fases, que serían la fase de apogeo y la fase de declive. La fase de apogeo es esta, en la que estamos jugando acciones y cuando todo el mundo haya jugado todas sus acciones, cuando todo el mundo haya pasado, pasaríamos a la fase de declive, ¿vale? Que es una cierta fase de mantenimiento en la cual, pues bueno, se tienen a cabo, se llevan, se restablecen las losetas, ¿no? Se devuelven al tablero y demás y como veis, pues podemos llevar a cabo estas acciones asociadas, ¿no? Ahora que veo pues la lunita, ya veis, ¿no? Seis rondas, apogeo de declive, apogeo de declive, apogeo de declive, estas seis veces hasta que se acabe la partida. Y bueno, pues veis, las acciones pues pertinentes, ¿vale? Tenemos otras acciones también, no voy a entrar en detalle en todas y cada una de ellas, que lo que nos sirven es mejorar diferentes acciones del juego, ¿no? Como veis, esto nos da este infinito, nos dice que obtenemos aquí las monedas por dos. ¿Qué significa esto? Que cuando hacemos la acción de las monedas, cogemos el doble, ¿no? De beneficio. Así que básicamente, pues estas cartas a lo largo de las eras nos van a dar beneficios inmediatos, como mejorar trabajadores, ganar puntos de victoria y demás, o beneficios pasivos que nos irán mejorando las diferentes acciones. Así también como ofrecernos la posibilidad de llevar a cabo distintas acciones, ¿no? Que sería la otra modalidad que tenemos, que sería la de colocar un cubito. En esencia, ya os he dicho, las acciones son o bien coger una ficha y hacerla en el tablero, o bien colocar un cubito. En este caso, como veis, esto sería colocar un cubito, ¿vale? Sería una acción que podemos hacer. ¿Y cómo se hace? Cogeríamos un cubito de la reserva, lo pondríamos aquí, ¿vale? No hay que tener ese cubito, simplemente se pone para marcar que está hecho, y llevaríamos a cabo esta acción, ¿vale? Que ahora vamos a ver. Pero bueno, no os liéis todavía con esto, que, bueno, pues es simplemente para que veáis que es una de las opciones que nos dejan las cartas, ¿no? A la hora de poderlas conseguir. Bien, además de llevarnos ese beneficio, las cartas también nos van a poder permitir ganar puntos de victoria de acuerdo a un set collection. ¿Qué quiere decir esto? Estos son estos iconos que tenemos aquí arriba a la derecha. Cuando juguemos una carta tenemos que elegir un icono, y vamos a ganar tantos puntos de victoria como ese tipo de icono tengamos visibles. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago esta streaming ground y me cojo, pues, estas dos, como este mar que tenemos aquí, ganaré un punto de victoria por cada mar que tenga en mi zona de juego. La primera carta, evidentemente, me dará uno. Pero si voy acumulando cartas que tengan, pues, estos iconos a lo largo de la partida o de las anteriores, pues me irá sumando cartas, me irá sumando puntos, ¿vale? Que quiere decir que si cojo esta y elijo el mar, pues un punto. Y si luego, pues, más adelante, construyo esta y elijo el mar, pues un punto y otro punto, dos puntos, ¿no? Entonces, también es una forma de obtener puntos de victoria mediante jugar, pues, estas cartas, ¿vale? Así que, en esencia, hay que daros con que hay que pagar el requisito, llevarse los beneficios, elegir uno de los iconos, y, bueno, pues, puntuar, llevarse los beneficios y demás. Esto con la acción de jugar cartas. Bien, las cartas que jugamos, evidentemente, las jugamos de la mano. ¿Y cómo las conseguimos? Pues las conseguimos mediante esta acción de aquí, ¿vale? Esta acción es para conseguir cartas. El funcionamiento es siempre lo mismo, así que no voy a... Voy a procurar no repetirme más. ¿Qué quiere decir que cojo una oseta, pago el tiempo, pago el dinero, la coloco aquí en mi tablerillo y llevo a cabo la acción. Evidentemente, si no puedo colocarlo porque los relojes de arena se pasan, pues no la puedo hacer. Y si no tengo dinero tampoco para pagarla, pues tampoco lo puedo dejar hacer. Una pequeña nota, ¿vale? Por ejemplo, vamos a coger esta. En este caso, ¿qué tendría que hacer? Tendría que pagar ocho monedas y, como veis, tendría que pagar dos relojes de arena. Pago aquí, pago ocho monedas y los relojes de arena, también, cuando voy a poner más de uno, lo que puedo hacer es agruparlos. ¿Qué quiere decir? Que perfectamente, pues, puedo poner uno aquí y otro en la misma casilla, ¿vale? Podría poner dos en la misma. ¿Qué nos permite esto? Esto es como que hemos, pues, un poco forzado la acción, ¿no? Que hemos llevado, pues, a cabo la acción un poco más ajustada, por así decirlo. Y, evidentemente, nos va a permitir gastar menos huecos. Pero luego vais a ver cómo la fase de mantenimiento, la fase de declive, pues, esto se paga un poquito, ¿no? Entonces hay que gestionar un poco cómo hacerlo. Pero, bueno, quedaros con eso ahí y luego ya, pues, veréis la diferencia que existe, ¿no? De ponerlo o no tenerlo. Bien, entonces, ¿cómo funcionan estas acciones moradas? Estas acciones moradas, como veis, pues, tienen un costo asociado, ¿no? En esta hemos pagado ocho, en esta hemos pagado seis y, bueno, podemos llegar a pagar hasta diez. Y, en este caso, tenemos dos opciones a elegir. La primera, podemos coger cartas del descarte. Conforme vayamos pasando las eras, habrá cartas que se irán quedando en el descarte, ¿no? Que hayan quedado atrás. Si pagamos, si hemos pagado seis monedas, por lo que hemos cogido, tendremos derecho a coger una carta. Si hemos pagado diez monedas, tendremos derecho a coger dos. Simplemente cogemos el descarte, cogemos la que nos interese y nos la llevamos. Y la otra opción que podemos llevar a cabo es coger las cartas de este despliegue de aquí abajo. ¿Cómo funciona? Tenemos que mirar siempre, ya os digo, la cantidad pagada. En este caso hemos pagado ocho, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo coger cartas de aquí hasta el valor ocho. Como veis, tenemos un ocho aquí y tenemos otro ocho aquí. Yo miro el valor de las cartas de la cantidad que he pagado. He pagado ocho. Y aquí, en este ocho, como veis, tengo dos cartas. ¿Qué quiere decir? Que desde aquí, que es este ocho, hacia la izquierda, tengo derecho a coger dos cartas. ¿Vale? Por el contrario, este ocho que tengo aquí, como veis, solo muestra una carta. Quiere decir que yo puedo coger la carta que me dé la gana. Es decir, la diferencia entre este ocho y este ocho es que con este ocho podría elegir entre estas dos. Si cojo, por ejemplo, un seis, ¿vale? Pues como veis, el seis están más cartas. Aquí tenemos un seis, que nos permitiría coger hasta tres de aquí. Si cogemos este seis, pues nos permitiría coger hasta dos de aquí. Y si cogemos este seis, pues nos permitiría coger una. El juego también tiene modificadores, como hemos visto antes con el dinero que nos daría el doble, que nos permite pagar una cantidad exacta, ¿no? Es decir, por ejemplo, si queremos pagar una moneda para llevarnos esta. O si queremos pagar tres para llevarnos estas dos. En definitiva, pero esos son con diferentes modificadores. Como por ejemplo este que tenemos aquí, ¿vale? Ahora pues os explicaré un poquito. Pero en esencia es esto. Con esta acción morada vamos a coger cartas. Acordaros, aquí en la parte de la derecha cogemos el descarte. Y aquí, dependiendo de lo que paguemos, comparamos ese resultado con el número. Y esas cartas a la izquierda, la cantidad de iconos que nos diga. Bien, hemos visto cómo jugamos cartas. Hemos visto cómo reponemos la mano de cartas. Ahora vamos a ver cómo llevamos las ciudades al tablero. Y para ello exactamente lo mismo, misma mecánica. Cogemos una loseta, pagamos el dinero, pagamos el tiempo, la colocamos aquí, ¿vale? Simple que sea posible. Y en este caso, pues tenemos dos posibilidades. Como veis, las losetas, vamos a coger estas tres para que las veáis. Tienen tres diferentes iconos, ¿no? Tenemos pues ahí como una especie de templo, una especie de bienes de comercio, un saquito y una caja. Y aquí un ojo. Cada uno de estos iconos está representado con una de estas ciudades o una de estas ciudades neutrales. ¿Y qué quiere decir? Pues bueno, como podéis imaginar, es bastante obvio que si yo he elegido el ojo, podré poner una de estas ciudades en una loseta que tenga un ojo, ¿vale? Pues una casilla, ¿vale? Le puedo poner aquí, o le puedo poner aquí, le puedo poner en cualquier lado que tenga un ojo independientemente del color. Debajo de donde lo haya puesto, es el beneficio que voy a cobrar. ¿Y qué puedo cobrar? Pues puedo añadir cubitos a estas filas de aquí, luego os explicaré para qué está. Para qué está, puedo ganar puntos de victoria o puedo ganar también monedas, ¿bien? Vale, imaginaos pues que me he puesto ahí y gano un cubito en la fila del ojo, así que lo pongo aquí. Bien, en turnos venideros, más adelante imaginaos que vuelvo a coger esa acción y vuelvo a coger y vuelvo a poner otra ciudad. Imaginaos, por ejemplo, pues que la pongo aquí. Y cuando coloco una ciudad, ¿vale? En cada uno de los colores, voy a activar a todas las anteriores de ese mismo color. ¿Qué quiere decir? Que aquí ganaría cinco monedas y volvería a ganar un cubito por el beneficio anterior, ¿vale? Que sería pues aquí en la zona del ojo. Entonces, como veis, pues el, por así decirlo, hacer focus al mismo color nos va a permitir acumular los beneficios cada vez que lo hagamos. Y esta ciudad se va a quedar ahí durante toda la partida. Aparte, es importante decir que solo cabe una ciudad por localización, ¿vale? Es decir, que si ya nos hemos puesto ahí, ya de ahí no nos quita nadie. Y bien, la otra opción sería coger una ciudad neutral. Lo mismo, tenemos pues asociadas al valor que hayamos cogido. En este caso, pues el ojo nos podríamos poner aquí, aquí o aquí, ¿vale? Cuando nos ponemos ahí, como veis, tiene los tres colores en el dibujito. Elegimos un color para activar todas las de ese mismo color. Así que esto lo podríamos hacer, ¿no? Ponemos un color ahí y decir rojo y volvemos a activar los beneficios del rojo. Sin embargo, estar ahí no tiene un beneficio por estarlo. Pero lo que nos permite es llevar a cabo este beneficio que tenemos aquí a la derecha, ¿vale? Así que estas tres nos permitirán estas dos, estas tres, estas dos y estas tres, estas dos. ¿Qué son beneficios? Como veis, aquí tenemos el cubito que baja para abajo, que es una acción como la de la carta que hemos visto. Y quiere decir que lo que, si la queremos llevar a cabo, cogemos un cubito, lo ponemos al lado de nuestra ciudad para recordar que hemos activado esa acción. Y en este caso, bueno, pues ahora que habéis visto un poco más como son las losetas, los cubitos lo que nos hace es como activar una loseta que está impresa, ¿no? En este caso, como veis, sería esta loseta molada con un valor de seis y un tiempo, un reloj. La loseta no la vengo aquí, no la tendría que poner aquí, pero sin embargo el reloj sí que lo tengo que pagar, ¿no? Pero como veis, pues al no ocupar el puesto de la loseta, nos ocupa menos. Y aparte, siempre nos asegura que tenemos esta loseta reservada para nosotros. Las que están por completo son acciones, ¿vale? Y las que están aquí como en fila de hormigas, en línea de hormigas, son modificadores, que es lo que os he dicho antes. Esta, por ejemplo, nos dice, este modificador, que cuando vamos a hacer la acción morada, puedo pagar la cantidad de monedas que quiera, de uno a diez. ¿Y eso para qué lo voy a hacer? Para que si quiero, por ejemplo, coger una carta de valor dos o de valor tres, pues no tengo que pagar el mínimo que sería seis, ¿vale? Así que son diferentes modificadores pasivos o diferentes acciones que podemos llevar a cabo. Así que colocarnos en esas ciudades, pues nos permitirá tener acceso a esos modificadores. Como veis, el juego básicamente es lo mismo, ¿no? O coger una loseta y llevar a cabo la acción, o poner el cubito y hacer la acción. Siempre una por turno. Ya por último me quedaría explicar cómo funciona esto de aquí, lo de los señores, que se pueden mejorar con estas acciones. Entonces, ¿cómo funciona? Tiene una mecánica parecida a esta, ¿no? Dependiendo de la cantidad que vayamos a pagar de dinero, tenemos la opción de mejorar uno o dos trabajadores. Como veis, hay dos filas, ¿vale? La fila de arriba y la fila de abajo. Si, por ejemplo, pues decido coger esta, la colocaré aquí, pago cuatro monedas y añado un reloj de arena, porque es lo que toca, y puedo llevar a cabo acciones por un valor de cuatro. Puedo remitirme a la fila de arriba o a la fila de abajo. Por ejemplo, en la fila de arriba, como veis, si se aprecia en la cámara, este último valor es el de cuatro. La fila de arriba es la de mejorar un trabajador, ¿vale? Que quiere decir que de aquí hacia la izquierda puedo mejorar el que yo quiera. En este caso, imaginaos que decido mejorar este, ¿vale? Así que subiría este un paso para acá. Y en lo cual, a continuación, este vendría para el final y, bueno, pues corren todos un poco para la izquierda para abaratarlos para más adelante. Por otro lado, puedo hacer, en lugar de la fila de arriba, la fila de abajo. Como veis, el cuatro, en la fila de arriba, llega hasta el final, pero en la fila de abajo llega hasta aquí, ¿vale? Que quiere decir que podría mejorar este o este hasta dos veces. Es decir, podría mejorar una vez este y otra vez este, dos veces este o dos veces este. Siempre, al igual que en la morada, cogemos el valor de lo que hemos pagado y tiramos el beneficio para la izquierda. En la fila de arriba, ya os digo, mejoramos un muñeco y en la fila de abajo mejoramos dos. ¿Qué pasa si mejoramos dos diferentes, ¿vale? Imaginaos que pagamos cuatro, mejoramos este y mejoramos este. Esto lo mismo, correrían para acá a la izquierda, ¿vale? Yo habría mejorado aquí y habría mejorado aquí. Y estos, la posición que cogen, es invertida, ¿vale? Se dan la vuelta y, bueno, pues es para cambiar un poco el orden de turno y para que, bueno, pues vayan todos un poquito más a la izquierda. Y no tiene, no tiene nada más. Esto es como funciona, gente. Entonces habéis visto las acciones, básicamente, para cómo coger cartas, cómo jugar las cartas, cómo colocarnos en las ciudades y cómo mejorar a nuestros trabajadores. Todo es un poco de gestión a la hora de que vamos a tener que mejorar estos trabajadores para poder coger cartas, vamos a pelar con las cartas que más nos interesen y demás. Y, bueno, pues esto iremos haciendo las diferentes acciones, ¿vale? Ya os digo, coger loseta o bien colocar cubito. Hasta que todo el mundo pase. Cuando todo el mundo pase, llegaremos a la fase de declive, que es la que vamos a pasar a explicar a continuación, que está, bueno, pues aquí bastante clara, bastante clara explicado, ¿no? ¿Cómo funciona la fase de declive? Pues, bueno, tenemos que ir por pasos. Lo primero que tenemos que hacer es devolver todas las losetas al tablero y también todos los relojes de arena, menos en las casillas, en las calles 2, que solo devolvemos un reloj de arena. ¿Qué quiere decir? Que lo quitaría, lo quitaría, bueno, esto iría al tablero, lo quito, lo quito, de aquí quito este, de aquí quito uno, porque hay dos, quito este, quito este, y todo lo demás que me quede, corre hacia la izquierda. Entonces, como habéis visto, el tiempo que hemos ganado antes, por así decirlo, lo vamos a tener que pagar ahora, ¿vale? Porque se nos queda ahí para el turno siguiente. Entonces, bueno, pues será parte de la gestión. Después retiraremos los cubitos, ¿vale? Tanto de las cartas como de las ciudades, para recordarnos que podemos volver a hacer esa acción durante el siguiente turno. El jugón inicial será el que tenga esta loseta, ¿vale? Aparte de llevarse dos monedas, pues llevaría el jugón inicial a la hora. Y si no, pues se mantiene. Pasaríamos de era, estas cartas las cambiaríamos, sacaríamos y volveríamos a sacar con las de la era pertinente. Bueno, no os lo he dicho, pero cuando compramos una carta, corre a la izquierda y la renovamos también. Si pasamos de era, quitaríamos un candado, ¿vale? Todo el mundo. Si no nos quedan candados, tendríamos un beneficio, ¿vale? Para, bueno, pues el beneficio, por así decirlo, para premiar al jugador que ha quitado los candados con anterioridad. Y cobraríamos las ciudades. ¿Cómo se cobran las ciudades? Antes os he dicho que cuando colocamos una ciudad en una roja, hacíamos todas las rojas. Si colocamos una verde, hacíamos todas las verdes. Ahora lo que podemos hacer es cobrar una de cada color. Es decir, que este jugador solo podría cobrar una roja, ¿vale? Porque como veis tiene dos. Sin embargo, si tuviésemos pues aquí, por ejemplo, pues hemos puesto una roja y una amarilla. Así que en este caso, pues como veis, nos premia tener un poco dispersas y de la otra forma cuando vamos colocando, pues nos interesa un poco aglutinar dentro del mismo color. Y luego comprobamos el límite de manos. Si tenemos más de tres cartas, por cada carta que tengamos por encima de tres, tendremos que añadir un reloj de arena, ¿vale? Así que hay que tener también cuidado con las cartas que nos quedamos porque nos pueden pasar a perjudicar. Y no hay nada más. Si hubiésemos llegado a la ronda 2, a la ronda 3, pues evidentemente estas cartas serían de la era 2, ¿vale? Que lo marca aquí. Estas cartas hubiesen ido al descarte, así que se podrían haber cogido con esta acción y bueno, pues tendríamos cartas nuevas aquí para sacar. Como podéis imaginar, las cartas, cuanto más van avanzando la partida, pues son más poderosas, nos van dando más puntos, nos permiten ganar nuevas acciones, en definitiva. Y las cartas de la era 3, pues ya son las cartas de la puntuación máxima, que bueno, pues 11 puntos, 12 puntos, 14 puntos, bueno, pues son para... Para ganarse la mayor cantidad de puntos de victoria, pues posibles, ¿no? Es un juego de puntos de victoria, el que más tenga al final de la partida ganará. Por último, creo que ya no me dejo nada en el tintero, por lo menos eso creo. Como veis tiene muchas cositas, pero realmente creo que es más fácil de lo que parece, ¿no? Pues serían a cabo estas acciones que tenemos aquí. Estas acciones son gratuitas, estos cubitos los vamos acumulando a base de ponerlos en las ciudades, ¿no? Vamos cobrándolos de ahí o también podemos cobrarlo de algunas cartas que nos permiten pues ponerlos, por ejemplo. Y bueno, en la fase de apogeo, en la fase de clive, perdón, las cartas que tengamos pues con la anulita también hacen acciones, ¿vale? En este caso, pues como veis, nos daría 5 monedas. Que me lo he pasado, pero bueno, se activarían, como podéis imaginar, es obvio, ¿no? Vale, pues con los cubitos, volviendo atrás a lo que estaba explicando. Aquí tenemos el beneficio, ¿vale? Que nos dan. ¿Qué quiere decir? Que si yo gasto un cubito, nos indica que podemos hacer hasta dos movimientos, el subir uno y bajar uno, ¿vale? Podría, por ejemplo, pues bajar este y subir este y, bueno, pues bajar este y subir, y subir, yo qué sé, este, ¿vale? Por ejemplo, hasta dos veces. Y el otro cubito, lo que nos permite, si lo gastamos, es cumplir un requisito temporal. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, pues tengo que jugar una carta que nos pide 3 soldados y solo tengo 2, puedo gastar un cubito para incrementar temporalmente este 2 a 3, ¿vale? Como si fuese, pues un requisito, por así decirlo, cumplido. Y si gastamos 3, cualesquiera, podemos mejorar, pues, una de población, ¿vale? El que nos dé la gana. Y no tiene nada más. Esto es como funciona, gente. Es que ahora, en esencia, yo creo que tiene bastante claro el cómo funciona la gestión, ya os digo, del tiempo y del dinero, ¿no? Sobre todo, bueno, porque como veis, tenemos las acciones limitadas. Y es que todas funcionan igual, ¿no? Y luego ya, pues, son un poco entender los diferentes funcionamientos a la hora de coger cartas, jugar cartas, colocarse en las ciudades o, bueno, pues, ganar o perder población. Y nada más. Una acción por turno, que es obligada, coger loseta o bien jugar un cubito o pasar. Cuando todos los cuadros se hayan pasado, declive, chequeamos todo, avanzamos ronda y cuando lleguemos a la ronda final, pues, puntuación, que es la que tengamos, más restar relojes de arena, ¿vale? Los relojes de arena, si nos ha quedado 1 al final nos quitará 2 puntos, si nos quedan 2, 4, si nos quedan 3, 8, si nos quedan, bueno, de 4 en adelante, pues, 16 puntos de historia. Así que, como veis, al acumular lo que se da arena al final, pues, es bastante negativo. Ya por último, pues, enseñaros un poco lo que os he dicho de la de inserto. Bueno, aquí tenemos también que viene una chuletilla con todo lo que viene, todo lo que hacen los edificios, ¿vale? Si no tenéis clara la iconografía, pues, aquí está bastante bien explicado. Todos y cada uno de ellos, los beneficios que tienen, las recompensas y demás. Y esto es el cómo queda la caja con, bueno, pues, los insertos montados. Como veis, aquí tengo, pues, las piezas de otros jugadores. Tengo también las piezas de una expansión, ¿vale? Que es la expansión que viene. Que, bueno, básicamente lo que hacen es dar beneficios adicionales a las ciudades y tener también nuevas losetas, ¿vale? De funcionamiento. Y, bueno, pues, como veis, viene todo perfectamente ordenado. Las cajas, eso sí, hay que pegarlas, ¿vale? Porque si no, pues, os va a pasar esto, que me está pasando aquí, yo todavía no las he pegado, pero se desmoronan. Así que, bueno, con un poquito de pegamento, pues, ya quedan estupendas y no se separan. Y nada más, esto es esta versión deluxe de gentes. Creo que el juego es más sencillo de lo que parece. El modo solitario viene francamente bien para entender un poco los funcionamientos del juego y coger la mecánica. Y, bueno, las acciones creo que se entienden bastante bien. A mí, al principio, sí que es verdad que me he costado un poco por la... Bueno, por los iconos, ¿no? Que tienen, pero, bueno, creo que luego al final se entiende bastante fácil. Y, por último, que, bueno, me lo he dejado ahora que lo estoy viendo. Esto, básicamente, son losetas que se llevan a cabo cuando un jugador ha conseguido un determinado beneficio, ¿vale? El primero que lleve seis ciudades al tablero, pues, se llevaría ocho puntos y luego estarían destinadas estas para el siguiente. Como veis, tanto losetas como jugadores. Estas serían por ciudades al tablero. Estas serían el primero que llegue a 18 en población. Y esto sería el que haya jugado ocho cartas, ¿vale? Por así decirlo, pequeños logros que lo que nos permiten es avanzar, pues, en la puntuación de puntos de victoria a base de, bueno, pues, haber logrado, pues, pequeñas, pequeñas metas. Ya era así, ya que nada más. Esto es, este, Gentes, edición Deluxe. Y, bueno, pues, como tiene tanta cosita, si me he dejado algo en el tintero o tenéis algún tipo de duda, no se ha quedado algo claro, necesitaréis que os explique, pues, una acción un poco más detallada, pues, me podéis escribir al correo, podéis escribir abajo el cajón de los comentarios, donde queráis, que, bueno, pues, allí os lo puedo aclarar sin ningún tipo de problema. Y nada, pues, dicho esto, vamos a pasar, como siempre, a las valoraciones y ver un poquito, pues, cómo han sido las partidas de este, Gentes. Bueno, pues, después de haber visto cómo funciona este, Gentes, ya, como siempre, la hora de contaros un poco las conclusiones, valoraciones y un poquito, pues, bueno, cómo han sido las partidas que hemos jugado y ver, pues, un poco al público al que está dirigido. Bien, en primer lugar, deciros que nos encontramos ante la edición de lujo de este, Gentes, que nos trae Maldito Games en castellano, y es una edición de lujo que cuenta con unas monedas metálicas personalizadas, mejoradas, tenemos un inserto para guardar todos los componentes de forma organizada, como, por ejemplo, pues, los materiales de cada jugador, los cubitos, diferentes expansiones, y es que, pues, también nos viene con una expansión, ¿no?, que añade, pues, unas losetas al juego y que da diferentes, pues, estrategias, ¿no?, por así decirlo, y, bueno, pues, aumenta un poquito la rejugabilidad, cambiando un poco los aspectos del mismo. Por lo demás, la edición de lujo, la verdad es que sí que está francamente bien conseguida, ¿no?, en este caso, pues, si estamos ante componentes de buena calidad, tenemos, no tenemos los estas de cartón, sino que tenemos, pues, fichitas de madera, y tenemos, pues, también los acabados de los personajes, en definitiva, está bastante bien lograda, luce bastante bien en mesa, y, bueno, pues, a mí lo que más me gusta son las monedas metálicas que trae, ¿no?, que está cada una personalizada, tenemos de diferentes valores, y, bueno, es una sensación diferente el estar pagando con monedas y tenerlas en la mano a, bueno, pues, estar con fichitas, ¿no?, de cartón, ¿no?, el inserto, tenemos que pegarlo, ¿vale?, como os he dicho, para que no se desmorone y luego, pues, hace que se rejuega el juego con más facilidad y que también se despliegue con una mayor rapidez, ¿no?, aparte de que lo tengas todo, pues, en la caja perfectamente ordenado y no baile entre los viajes. Por lo demás, con respecto al juego, la verdad es que, gente, es un juego que creo que es más sencillo de lo que pueda parecer y gira en torno en esa mecánica de gestión de tiempo y dinero. Creo que la verdad está francamente bien porque tenemos que tomar decisiones que algunas veces, pues, nos interesará pagar, a lo mejor, una mayor cantidad de dinero para invertir menos tiempo. Otras veces no tendremos dinero y tendremos que pagar un poco más de ese tiempo, lo cual nos puede permitir hacer menos acciones más adelante. Y también tenemos la posibilidad de gestionarlo, como veis, pues, agrupando los relojes de arena de cara a que, a lo mejor, a esta acción, pues, este turno queremos hacer llevar, queremos hacer unas determinadas cosas y hay que hacerlo ya y vamos a quitarnos, pues, el turno que viene, ¿no? Entonces tenemos esa pequeña gestión del tiempo que creo que funciona bastante bien y que hace que, bueno, pues, es lo que diferencia a gentes de otros juegos, ¿no? En ese caso, pues, alternar esos recursos de una forma, desde mi punto de vista, tan bien lograda. Por lo demás, ya os digo, creo que es un juego bastante sencillito en cuanto a mecánica, ¿no? Básicamente tenemos que hacer una acción en la cual sería coger una bolsa y aplicar, pues, el dinero y aplicar el tiempo o colocar un cubito y llevar a cabo, pues, la acción pertinente que sea de empresa o bien en el tablero o en alguna de las cartas que nosotros, pues, hemos conseguido. Y todo en base a conseguir una cierta cantidad de puntos de victoria que podemos conseguir de diferentes formas, a base de jugar diferentes cartas, acumular diferentes iconos, también lo podemos hacer mediante los puntos de experiencia que obtenemos de las cartas, ¿vale? Directamente. O, bueno, por ejemplo, también, pues, en base a colocarnos en algunas ciudades, bueno, en definitiva, pues, tenemos unas cuantas opciones, pero básicamente todo va a girar en torno, ya os digo, pues, a esa gestión del tiempo y el dinero que va a ser un poco, pues, el eje sobre, bueno, pues, sobre lo que se mueve todo el juego. Por lo demás, ya os digo, es un juego que viene bastante complecito, que viene bastante, bueno, sobre todo, pues, esta edición deluxe bastante mejorado, que tenemos muchas cosas que hacer en nuestro turno, muchas posibilidades que podemos enfocarlas de diferentes formas y en las que, básicamente, pues, todo se resume a conseguir cartas, a poder jugar esas cartas, a gestionar a la población para que podamos jugar esas cartas y luego, pues, un poco expandirnos por las ciudades para tener los beneficios pertinentes que, pues, también nos ayuden a jugar esas cartas, ¿no? Como, por ejemplo, dinero para comprarlas o bien también requisitos, ¿vale? Porque hay algunas cartas más adelante que nos obligarán, pues, a estar en ciertas ciudades para poder jugar las mismas. Así que creo que es un juego diferente, dado que yo por lo menos he jugado, ya os digo, pues, ya no me quiero tampoco repetir, ¿no? Pero lo de la gestión del tiempo, pues, creo que está francamente bien y, pues, se ve la diferencia entre los jugadores, como uno a lo mejor, pues, lo guarda un poquito más, otro a lo mejor hace acá un poco de acciones un poco más fuertes, aunque pague un poco más de tiempo. Bueno, pues, en definitiva, ya os digo, la gestión del mismo, pues, va a ser lo que va a girar todo en torno al juego. Y nada, pues, las sensaciones han sido muy positivas. El modo en solitario, bueno, no cuenta con Automa. Estamos acostumbrados a juegos de maldito que nos tienen en este Automa y funciona bastante bien. En este caso, pues, no lo tiene. Pero, pues, sirve un poquito de entrenamiento para poder, pues, coger las mecanidades del juego y ya cuando tienes el juego, pues, dominado, pues, sí que te da un poco de pique el poder tratar diferentes logros, ¿no? Tratar de llegar a diferentes puntuaciones el superarte. Tiene reglas especiales para dos jugadores que cambian un poco, pues, en la fase de abogado y declive, ¿no? Diferentes modificaciones para, pues, que la partida funcione a dos. Como más me ha gustado ha sido a tres y a cuatro, sobre todo a cuatro ha sido como más ha funcionado con todas las rosetas en el tablero. Y, por otro lado, pues, se agradece también la expansión, ¿no? Que trae, porque, bueno, porque son variantes que hacen que las ciudades sean, a lo mejor, más poderosas o que haya diferentes tipos de rosetas que, bueno, pues, también diferentes premios que podemos llevar a tener a cabo. En definitiva, que añade, pues, contenido al juego que, en este caso, pues, cuando está incluido, pues, siempre se agradece. Y la verdad es que, nada más, como siempre, pues, bueno, espero que os haya ayudado la vídeo reseña, supongo, a entender, pues, cómo funciona el juego, a lo que puede dar de sí, a lo que podéis esperar del mismo. Y, nada, pues, como siempre, invitaros si tenéis cualquier tipo de duda a escribir abajo en el cajón de los comentarios. Bueno, yo estaré allí para responderos a vuestras preguntas, dudas, inquietudes, y, bueno, pues, todo lo que queráis conocer acerca del juego, así como si me he equivocado en algo que podría ser o no os ha quedado, pues, algo del todo, del todo claro, ¿vale? Así que, nada, pues, ahí nos vamos como siempre y, nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.